No, ya pasó dos veces así Como se cae, luego se para, luego da vueltas, luego se desparece, luego viene para atrás La segunda vez que pasó esto Ya ves, ya sé Hay dos Y la otra Bro, esos son aliens Y la otra se despareció, ya no está Mira a ver Se quedó parado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se quedó un parado Va a grabarlo bien A ver yo Mira más Mira, mira Son dos Y ya lo voy a dejar de grabar Se lo voy a mandar al alien ¿Qué es eso ma? A ver, uno se paró Y el otro Y el otro todavía está Mira, ya no está ¿Qué es uno? Son de otro planeta, compa Todos los de resto Miren, pues no Les parto Mando Miren, boom Gracias.